Ayer te vieron esta vida Si vos fueras la misma En tu mirada reflejaban El odio y la ira Buscabas tranquilizarte Y en el no pero había Unos viejos calmantes No supiste que hacer Volviste a caer En tu sobre presión Si descubriste a solas Que no había Por más de escapar Maldita soledad Que eres a buscar Vete de atrás Maldita soledad Más que te dieron mis amigos Y vos no eras la misma En tu mirada reflejabas El odio y la ira Buscabas tranquilizarte Y en el ropero había Unos viejos calmantes Supiste que hacer y volviste a caer En un pozo de presión Y recurriste a las rocas Y en la vida volviste a escapar Maldita soledad Te vienes a buscar Vete de acá Maldita soledad Maldita soledad Maldita没事 Maldita soledad